El poder del amor 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 Una de estas preguntas fue justamente acerca del nuevo programa de Penélope Menchaca a lo que el director general de TV Azteca señaló que cumplió su ciclo. Ya concluyó su ciclo. La audiencia manda y en TV hay cosas que gustan y otras que no. Nada está escrito. A toda esa abrupta situación se le sumó el éxito de las producciones de Televisa Mi Marido Tiene Más Familia, la cual está en su etapa final, por lo que esta apuesta contra esa combinación sería catastrófica para TV Azteca. El programa El Poder del Amor será recordado por ser uno de los más cortos en la historia de la televisión mexicana al durar cinco días de transmisión. Demarás se salva gracias a China y feed se vieja con un buen sabor de boca, cual era tu predicción? HTTPS colon slash slash t dot co slash 4H4S4RRXVVHart Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook comments.